Mi gente, iniciamos la gira 2023 por acá en Colorado Springs, Colorado, sus amigos los yo de Tamaulipas, ya andamos listos. Alfa, que miren cómo iniciamos nuestra gira por acá, sus amigos los yo de Tamaulipas, se va a poner bien perra en la noche de ayer por acá, así es que ven el chingazo y el pendiente. Andamos, mi gente, con un chingo de frío, pero con todas las ganas del mundo para darle este año la gira 2023 por acá en Estados Unidos, ya nos encontramos aquí en Colorado Springs, todo el equipo de final. Venimos de usar chores y sin camisa y ahorita aquí andamos en chamarrados y con doble calcetín. Andamos, andamos afanosos, afanosos, afanosos. Mi canción favoresta, la CH y la pizza. Varias, lo que falta, lo que hay, una de mis preferidas, las amistades de hoy, el agradecido, el humilde, pues son varias, ahorita no me acuerdo la resta, pero son varias que tengo preferidas. Yo le tengo una pregunta al primo, ¿por qué trae el primo dos teléfonos? ¿Por qué el primo trae dos teléfonos? Una para los muchachos y otra para la familia. Cuando no estaba dieta... Los chetos, pero los esponjados, los puffs, ¿qué no vas a hacer? Es que la verdad no soy muy dulcero, no me gustan mucho. A mí nadie me preguntó, pero a mí casi no me gusta comer comida de chatarra, así como sabritas, dulces, no me gusta casi comer tampoco. Pura comida, puros frijoles. Puros frijoles. Ya se nota que estamos comiendo con grasa, estamos bien cachetones. Ya estamos abiertos, ya estamos 5 días haciendo ejercicio, no se van a ver los resultados ahorita, pero pues ahí, ten al pendiente. En los próximos vlogs van a platar. Que a la otra voy a aparecer un palío a la otra. Tequila Eterno. El mío es whisky, bucana del 18, para que no me haga grubles. El tequila Eterno, a ver si nos patrocinan unas por ahí. Y con agua mineral y a veces con bucana. El tequila Eterno, a ver si me gusta. Yo también me gusta a mí. ¿Quién es Sil? No, tengo cero, no tengo ni una. Ya le pensó, ya le pensó mucho. ¿Qué más es que Sil tiene varias? No somos de una, somos de todas. Los salieres del Barranco. Los salieres del Barranco, el ICR y Garéis. Mis tenis preferidos son los Guaraches, nada de secreto. No, este, pues los que sean, nomás que estén cómodos, no importa la marca, la neta. Ahorita los que traigo puestos estos, la neta se los recomiendo. No hay cuenta que traigo calcetines. Para mí, Nikes. Me gusta vestir Nikes todos los días. Déjame traigo ustedes. La gente que no sabe en inglés, le vamos a ponerles dritos abajo. Le voy a traducir lo que dijo el primo. Dice que le gustan mucho los Guaraches de araña, los de cruzados. Los de cruzados. Le gustan los calentanos. ¿Verdad bro? Jajaja. 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 ¿Cómo está mi casa? ¿Cómo le va? Ando bien talibán eh, no se asusten. Jajaja. 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 El vato de la receta, dice es que a mi me gusta llamar a el masoquismo. Jajaja. 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 al azar señores aquí andamos ya llegando la primera fecha que vamos a hacer juntos hoy aquí este año 2023 en colorado señores algo bien se viene se presenta algo muy perrón un paquete muy bueno este esperenlo por su ciudad muy pronto y espero que les guste 2 de tamaulipas juniors al azar que andamos con todos señores y gente ya salimos con la primera trajera ojalá y sea el otro el que trajo allá abajo es que me traje dos paquitos pero yo pensé que iba a ser una paraquera estaba en ese escuche y pues me salieron con ese que también está perro pero quería serenar el otro vamos a rezar que esté aquí y ya llegó mi gente gracias a que anda al bajo el punto vamos a tomaros un shot mi gente celebrar que nos acaban de avisar que es un soldado hoy aquí en denver colorado saludita mi gente pero me voy a poner un borracho no es tan 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 ralas drogas ¡GOSO CEREMAN A MULIVAR! ¡Muchas buenas noches! ¡Que se escuche viva la raza de Grimelos y Chico! ¡Gracias por esta noche! ¡Levanten la boca, primo! ¡Selucitamos a todos los que se vienen asistiendo! ¡A ver, compadre! ¡Que amillense! ¡Muy nada más! ¡Soy de Sinaloa donde se rompe! ¡Los carros de lujo en bulevares me la paso! ¡Esclavas con piedrería y diamantitos de los caros! ¡Que no ocupan ni pegarle el sol para que anden brillando! ¡Son los lujos que me doy porque ya les he chinado tanto! ¡Como es mi raza lo que me preparé ahorita! ¡Es lo que hay ahorita! ¡Una marucha! Aunque al rato vamos a andar bien malos de la panza, pero no pasa nada! ¡No! 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 Ahora mismo tengo otra agua, así que tengo que estar saludable. Luego, chill. Estamos bien full ahorita mi gente, la neta comimos de más, pero bien a gusto, lo voy a matar. No se lo marcaron, no se lo marcaron, no se lo marcaron. No se lo marcaron, no se lo marcaron. ¿Te das cuenta que le estoy tomando el alcohol así derecho? Está bien cacho. Esa madre sabe a los test que hace mi mamá cuando ando enfermo de la gripa. A Chile, cuando ando enfermo de la gripa. Me estaba tratando de acordar a que sabía, ya me acordé. 50 pesos. Este es este. Este es este. Vamos a ver qué pedo. Está fuerte. Quiero mandar un saludo para toda mi gente de Matamoros, Tamaulipas. Aquí ando con los dos de Tamaulipas. Aquí ando invitado. Mi gente, andamos un ratito tomándonos un traguito. Relax. Relax. Ah, pero las carnitas de fuerza? No. Ay, a Chile se me antojaron. En 5 puntos, ganan carnitas de fuerza. Con madres, ya fui. La vida es un riesgo, carnal. Que buen café, mi racita. Una manchadona. Que buen café. Era el mes de este cliente cuando llevo a Santaglo. Hoy te voy a perder el miedo y la vergüenza. No puedo dar si vergüenza. Pero ya ven como son. Porque cuando la muestra... Pásale, compañero. Porque no lleva a ninguno. Estamos haciendo un bistec ranchero. Mi raza. Un bistecito ranchero. Esos que nos gustan bastante. La neta ya estamos hasta el tronco de hamburguesas. Y de pizzas y todo ese rollo. Y... Cuando fue antier, creo que compramos esta madre, la estufita. Y... Y ahí andamos ahorita aquí echándole. A ver ahí aprendiendo también. Porque pues... Es bueno saber cocinar, la neta. Yo no sé, la neta pues aquí estoy aprendiendo. Ya me están enseñando, pero... Aquí andamos. Hay gente llegando aquí al casino. A ver qué salen. A ver si... Vamos a acabar la suerte un rato. Buenos días. Y gente, pues si no sabían este... El Orlando me envisió a mí en el casino. Y... Fue al revés. Allá en Florida. En la Florida... Empezó todo en una casa. Vamos a ver a ver si ganamos al lado. El último. Estamos perdidos, pero... Contentos. Mi papá ya ganó. Fue el primer ganador de la noche. 420. Ahí es. Tres. 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 Me va a dar un bowling. Así me gasto los últimos cinco dólares. Ya. No mames, güey. Tres cinco dólares. Jaja. What is wrong, güey. Vamos, señores. Ya vamos. Bien ganados a la chica. Había grabado yo los pinches monedones, viejo. Como así. Tortillas a mano. Esperemos también moguitas. Que también... Un buen huevo que tiene ahí. Nomás para que se comen los tacos. Eh. Señores. Fue una noche... Muy chingona. Ya los vieron. Se llaman los dos de Tamaulipas. Y su compañero Salazar. Aquí andamos en unión. Haciendo fuerza. Y haciendo buenos jales. Puro fin arte, viejo. Ánimo. Un día de tranquilo. Voy a dormir en el lupo. Vamos a probarla. Es un perro. La verdad le quedó chingual. Se parece a Hawaíra. Leсят. Tengo mucha response. Vamos que tú vamos a jugar un ternal basquet un ratito, antes de empezar el show. Let's see how it goes Let's go Let's go Let's go Let's go Let's go 1, 2, 3, 4 Let's go Let's go I was going to go I was going to go I was going to go I had 5 months before I did I did Oh 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 Sorry Oh Oh Hey Oh 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 No Oh Oh En este lugar, también mira, también rebalosos. Gente de indio California, nos vemos más nochecitas, vamos a poner yo en perro. ¡Muero! 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 ¡Eh! ¡Ey! Música Yo soy sargento Soy el sargento Primo, ¿qué chingados tiene, Primo? Ya, San José, güey, ¿no? Bueno, está grabando el palo, shit Ya, ¡Woo! I'm doing like a dog Hey, bring yourself Un balazo Un balazo Hey, I'm going to cheat for a day I'm going to meet some tacos Yeah, I'm going to get home I'm going to do some exercise now Tey, chee, chee I'm going to eat some tacos No, ya estamos pescando Ya no nos cae la comida Hey All right. I don't want to drink no more. Yeah, no? It's just shop time now. Ten que me chingando los vasos de tequila. Goddamn. Bueno, your turn, primo. No, no, no. ¿Quieres un tramo de tequila? No, no, just one. No, no, no. Nah, I'm okay, no? Nah, let's go. Ah, baby, me drink when I drink with you. Oh! Goddamn. Can we cry? Naad le! Er, me, se loy! Ay, se loy, se loy! Dios elito, señores! Se loy! Que se loy! Se loy! Hey! Oh! He turned his wand! No! No! ¡Gracias! Sí, pero bueno que nos tiramos ¿Y esta que está? Sí, la gente ahorita vamos a agarrar el camino Ahí está, Convito ahí adentro Hasta aquí, ¿no? No está tan lento, pero está en el camino Ah, pues lo puedo hacer Ah, muchas gracias ¿Y cómo le fue Silve? Sí, escalamos todos los aparatos ¿Verdad que traen un cuernillo ahí? Sí, traen unas treas ahí Ah, qué chelada, güey Los saluda a su compa Edgardo, aquí estamos con mis compas Los dos de Tamaulipas Ahí para que esperen este corrido, periente Claro que sí, compadre, dice más o menos así Ahí lo va, dice Dicen que en Jalisco se soltó el infierno Ahí por un rancho en la sierra Hubo fuego Se enfrentaba a fuerzas del gobierno Con este señor miedo Le cayeron de sorpresa Cuando tranquilona andaba el viejo Y ya se lo dejo más que claro Que su power no es un juego Ahí para que lo fueran, mi gente Para que se me reza, adiós, eh ¡Gracias! 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 ¡Gracias!